Con esa cara que ilumina el cielo, yo ya sé muy bien qué hacer con tu boca Y andan diciendo por ahí en la calle que tú estás loca ¿Qué debo hacer para al fin convencerte? ¿Qué debo hacer para poder besarte? Baby yo sigo aquí, lo di todo por ti, nunca es tarde Para cantarte como tú me quieras, te quiero mi amor Y en un beso tuyo de amor, muéstrame a que sabe el amor Como tú me quieras, te quiero mi amor Quédate a mi lado mi amor, y yo te prometo mi amor Que el tiempo olvidamos, si juntos bailamos Que la música haga el corazón, queriéndonos hasta perder la razón Y el tiempo olvidamos, si juntos bailamos Que la música haga el corazón, queriéndonos hasta perder la razón Quiero que me quieras y quererte con amor sincero Ay, como yo te quiero Ven, 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 déjame llevarte a mis lugares preferidos Déjame quererte como siempre has querido No tengo la menor duda de que esto fue obra de cupido Y que yo fui el elegido Pa' cambiar tu vida y llenarla de colores Porque es que mi amor se mueve, duele mi motor Al lado tuyo es que esto tiene sabor Baby, contigo yo funciono mejor Y si me dejas yo te llevo en crucero Nos vamos a viajar por el mundo entero Yo no me desespero, bebé, por ti espero Por las condiciones, como tú me quieras, yo te quiero Como tú me quieras, te quiero, mi amor Tiene un beso tuyo de amor Muéstrame a que sabe el amor Como tú me quieras, te quiero, mi amor Quédate a mi lado, mi amor Y yo te prometo, mi amor Que el tiempo olvidamos Si juntos bailamos Que la música haga el corazón Queriéndonos hasta perder la razón Quiero que me quieras y quererte con amor sincero Ay, como yo te quiero Nunca va a sobrarme un beso más Porque todos te los voy a dar Nunca va a faltarte una canción Y mi corazón Porque tú serás mi inspiración Para cantarte Como tú me quieras, te quiero, mi amor Ven un beso tuyo de amor Muéstrame a que sabe el amor Como tú me quieras, te quiero, mi amor Quédate a mi lado, mi amor Y yo te prometo, mi amor Que el tiempo olvida Y el tiempo olvida Si juntos bailamos Si juntos bailamos Si juntos bailamos La música la del corazón Oh no Queriendo abrazo hasta perder la razón Y si me dejas yo te llevo en crucero Nos vamos a viajar por el mundo entero De México a Puerto Rico Mais de Perroni Alecí y Fido Come on ¡Gracias!